La tarea es una parte necesaria en el proceso de aprendizaje, así como una importante forma de hacer uso del tiempo fuera de las horas regulares de la escuela. Como padres de familia queremos hacer lo que podamos en el apoyo académico a nuestros hijos para que crezcan y tengan éxito. En este video miraremos diferentes formas en cómo poder ayudar a nuestros hijos con la tarea. Primero es importante entender por qué los maestros asignan tarea y cómo beneficia a su hijo. La tarea ayuda a los estudiantes a practicar lo que han aprendido en la clase o les ayuda a estar listos para el siguiente día de clases. Es una forma de completar o terminar su trabajo y enseña al estudiante a usar los recursos disponibles como bibliotecas y materiales de referencia. Tarea también ayuda al estudiante a desarrollar hábitos de estudio y una actitud positiva. Sabemos que la tarea es importante, entonces hablemos en cómo padres de familia pueden ayudar. Sus hijos necesitan saber que la tarea es importante para usted. Si ellos saben que usted se preocupa, tendrán una buena razón para terminarla y regresarla a tiempo. Aquí están algunas cosas que usted puede hacer para mostrarle a su hijo que usted valora la educación y la tarea. Primero los niños necesitan estructura, así que dedique un tiempo para la tarea. Un tiempo que funcione para usted y su familia. Escoja un espacio, un escritorio en la recámara, la mesa de la cocina o una esquina en la sala pueden funcionar bien. El área debe tener buena iluminación y algunos materiales como un diccionario, plumas y lápices. ¿Quién es el cachorrito? Quite las distracciones. Apague la televisión y limite las llamadas telefónicas durante el tiempo de tarea. Si usted vive en un pequeño y ruidoso hogar, trate de involucrar a todos los miembros de la familia a que mantengan un espacio callado y quieto durante el tiempo de tarea. Asegúrese de checar la tarea y ver que el niño no tenga preguntas al ir realizando su tarea. Considere alternativas. Su hijo o hija quizás quieran completar su tarea en la biblioteca cercana o en el club de tareas de la escuela. Existen agencias de la comunidad que también apoyan a los niños con la tarea. Aquí está mi dirección. De un buen ejemplo. Si a usted le gusta leer, deje que sus hijos lo vean leyendo, libros o periódicos. Si no, aún usted puede seguir apoyando y brindarle a su hijo o hija materiales de lectura. Muestre que usted está interesado en la educación de su hijo. Lean juntos. Pregunte sobre las tareas. Aunque su hijo hable inglés en la escuela, quizá usted quiera platicar sobre la tarea en su idioma natal. Y asegúrese de felicitar a su hijo. Los niños necesitan el apoyo y opiniones de las personas que más valoran, en este caso, su familia. Así que déjeles saber qué tan fuerte ha trabajado para el reporte del libro o qué tan limpio han trabajado con la tarea. Ni tu nena, ni tu nena. Es muy importante que usted se comunique a la escuela de su hijo y con la maestra. Una forma de hacer esto es checando la mochila de su hijo todos los días por si existe algún papel que usted tiene que ver. Lea la tarea, los boletines o notas de la maestra o maestro de su hijo. Firme notas o paseos y regréselas a la escuela. Si tiene problemas para entender la información, llame al contacto que tenga en la escuela regularmente, para que usted esté al tanto de lo que pasa. Comuníquese directamente con la maestra o maestro de su hijo. Es importante. Asegúrese de asistir a las juntas para que usted pueda hablar con la maestra o maestro. Reúnase con él al principio del año escolar para que se eviten los problemas antes de que estos lleguen a casa. La escuela le ayudará a encontrar un intérprete si lo necesita. Finalmente, participe en actividades escolares cada vez que usted pueda. Asista a los eventos escolares. Conozca quién es el amigo o amiga de su hijo o hija y a sus padres para que se desarrolle una red de apoyo para usted y su hijo. Cuando usted le muestre a sus hijos que la educación es importante para usted, esto mejorará las oportunidades que sus hijos tengan para el éxito en la escuela y en su vida. Esperamos que aprovechen estas sugerencias. Son ideas que han funcionado en otras familias, pero no es todo lo que le puede servir. Hable con su hijo y juntos podrán hacer un plan que funcione para su familia. Lo más importante es que como padres de familia estén dispuestos a tomar el tiempo necesario y hacer el esfuerzo para involucrarse en la educación de sus hijos. Gracias. 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 Gracias.